Menos 580 familias afectadas ha dejado el desborde del río Mayo en Moyo Bamba, región San Martín, perjudicando principalmente a las localidades de Faustino Maldonado, Santa Rosa y Bajo Tangumi, así como los caceríos de Atún, Playa y El Edén. El desborde del río Mayo se produjo por el incremento de las lluvias torrenciales de los últimos días, causando la pérdida de cerca de 1.800 hectáreas de cultivo de arroz, plátano, yuca y maíz. Las autoridades locales han invocado la ayuda de defensa civil, así como del gobierno regional y central, consistente en medicinas, alimentos frazadas y carpas. Escuchemos pues al teniente gobernador del cacerío, El Edén. Deberiamente una tristeza, ¿no?, de ver a nuestros ciudadanos en una cosa que deberiamente saliendo, pues, a estar sufriendo con sus animales a orilla de carretera. También podemos ver el río Mayo, en general viene desde Naranjos, San Francisco, Atún, Playa, San Fernando, Yura, y muchos sectores más que están afectados.